Bien, la distinción de institución predilecta de la ciudad de Antequera fue creada en el año 93 para reconocer hechos relevantes y extraordinarios de aquellas instituciones, empresas o asociaciones que hayan destacado especialmente por su trabajo, por su labor y el servicio a la ciudad. Si el viejo predilecto reconoce a las personas físicas, este galardón viene a ser su correspondiente en cuanto a, insistimos, instituciones, empresas o asociaciones antequeranas, medios de comunicación como el Sol de Antequera o Radio Antequera, industrias como la Cooperativa Nuestra Señora de los Remedios o cuerpos de seguridad como la Policía Nacional, la Guardia Civil, el destacamento del Ejército del Aire o Badilla o la Policía Local, son algunos de esas ejemplares instituciones que ya poseen esta distinción y a las que hoy se suma una nueva muy especialmente valorada por su contribución en pro de salvaguardar la seguridad de todos los antequeranos en acontecimientos especiales o en situaciones de emergencia como la que vivimos hace un año por motivo del desborde del rey. Nos referimos al equipo humano que integra protección civil y su agrupación de voluntarios. Los orígenes de esta institución se remontan a principios de los años 80 del reciente pasado siglo cuando un grupo de jóvenes antequeranos con inquietud por servir a su comunidad empiezan a colaborar de forma desinteresada en las emergencias que ocurrían en el término municipal. Fueron el germen para que en 1985 se creara un servicio específico dentro del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. Su crecimiento en esos años ha sido paralelo a la importancia de su labor y al celo con que han afrontado cada una de sus actuaciones. Siempre acuden cuando se necesita su ayuda apoyando a los servicios profesionales de emergencia y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, realizando su cometido de forma discreta pero eficiente y sobre todo altruista para minimizar las consecuencias de accidentes o catástrofes o para velar por la seguridad de todos en cualquier acontecimiento de los muchos que tienen lugar a lo largo del año, no ya sólo en Antequera, sino en la comarca. Son, por todo ello, un admirable ejemplo de lo mejor de nuestra sociedad. Por todas estas razones, de conformidad con lo dispuesto en el vigente reglamento de honores y distinciones del excelentísimo Ayuntamiento de Antequera, conocida la propuesta de la Alcaldía-Presidencia, el Tribunal de Honores y Distinciones elevó al Pleno de la Corporación su dictamen favorable, adoptándose acuerdo en la sesión ordinaria celebrada el día 11 de septiembre de 2013 mediante el que se concede, de forma unánime, el nombramiento de institución predilecta de la ciudad de Antequera a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Antequera. El coordinador de Emergencias del Ayuntamiento de Antequera, Julio Maqueda, y el responsable de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, Ángel Royano. ¡Gracias! 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 En su afán de ofrecerle un asesoramiento de alta calidad, con experiencia y totalmente personalizado, Ofitec Asesores pone a su disposición a grandes profesionales para garantizarle que la gestión fiscal, contable y laboral de usted o de su empresa se convierta en algo sencillo, rentable y útil. Visítelos en el Centro Empresarial El Efebo, en el Polígono Industrial de Antequera, teléfonos 952-70-30-35, 952-84-50-82, 678-54-62-24. Más información en www.ofitecasesores.com Señor alcalde, estimados señores concejales, autoridades, amigos todos y en especial los voluntarios de Protección Civil. En primer lugar, quiero agradecer a la Corporación Municipal por este nombramiento de institución predilenta de la ciudad, que en nombre de todos los que forman Protección Civil de Antequera, llevaremos con orgullo y con una gran responsabilidad. Por otro lado, quiero hacer una pequeña reseña de Protección Civil. Antes de entrar en cuestiones específicas relacionadas con la organización de la Protección Civil, es conveniente hacer algunas consideraciones generales. Vivimos en una sociedad sometida a múltiples e importantes riesgos. La protección es una creada del conjunto de la sociedad. La protección civil se identifica como un núcleo fundamental en las respuestas de la sociedad ante múltiples riesgos que pueden causar daño a personas y bienes. Un núcleo fundamental en la gestión de emergencias. Se dirige fundamentalmente a aquella emergencia que por su gravedad puede ser considerada como de alto riesgo, catástrofe o calamidad pública. En la actuación de la Protección Civil interviene todas las administraciones públicas, las organizaciones, entidades y empresas privadas, el conjunto de los ciudadanos, mediante la participación como voluntarios de Protección Civil. Desde el año 82, el Ayuntamiento de Antequera ha venido trabajando para crear en Antequera un sistema de protección civil con el que afrontar las situaciones de riesgo colectivo. Con la creación del Servicio de Protección Civil y la colaboración activa de la participación del ciudadano en la agrupación voluntaria. Como bien se ha dicho oficialmente, se crea la agrupación voluntaria el 15 de noviembre de 1985. Y por no repetir la lectura de la propuesta de anunamiento, que muy bien ha sido ya relatada su historia y labores realizadas. Desde aquí, y quiero hacer hincapié en que la agrupación voluntaria y protección civil es una organización de carácter humanitario y altruista que se integra en el Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento, en el que el esquema de gestión de emergencias dirigidas al estudio y prevención de situaciones de riesgo o catástrofe, así como colaborar en la protección y socorro de personas cuando estas situaciones se produzcan. Los forman hombres y mujeres que tienen una triple condición de altruismo, capacitación y voluntariedad, con una condición humana de ayuda a los demás. Por ello, quiero agradecer a los voluntarios y voluntarias de Protección Civil, porque sin ellos no sería posible realizar todos los servicios preventivos e intervenciones de emergencias realizadas, y que en estos últimos años se han realizado más de 100 por año de servicio y en torno a las 5.000 horas dedicadas con esfuerzo y que en muchos casos han dejado a sus familias el tiempo libre para dedicar a la protección civil. Muchas gracias por vuestra labor, que es desinteresada y que merecéis el día a la hora. Muchísimas gracias. Aplausos